En zona norte del río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquesar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora equipada full full. Comunicate al teléfono 155751-5776 o al 4502-8612 en Facebook. Búscalo como guía de pesca de Doctor.